Ok chicos, esto es lo más hermoso que verás en tu año No solo una cosa angelical, no solo dos cosas angelicales Tres cosas angelicales Y tú quejándote, y tú quejándote Vamos a obtener esto Antes, tengo que ir por la cama Free Fire ya no deja mandar personajes gratis a tus suscriptores Porque pues básicamente ya son todos gratis Pero si tú quieres que te lleguen unos buenos diamantacos a tu cuenta O unos códigos para canjearlos por recompensas exclusivas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Obviamente estar suscrito a este canal Y comentar más de 5 veces tu ID Así yo sabré a quién mandar o los diamantes o los códigos Y sin más que decir, los dejo con el resto del video Que buenas suscriptores y tú como están, verdaderamente como están Y chicos, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Obtener diamantes totalmente gratis, totalmente legit Pero no tan solo obtener diamantes Obtener skins exclusivas, incubadoras que no han salido aún Incluso nos han dado una chancla Totalmente gratis Y me estarán diciendo ¿Tú vienes de la NASA? ¿Acaso hackeas los satélites? Y te diré, no bro Estas recompensas te las va a dar Garena El mismísimo creador del juego Te lo va a dar Y te estarás preguntando ¿Cómo? Pues básicamente te voy a enseñar unos códigos Para que te puedas canjear Y te pueden llegar unas recompensas Diamantes, skins Skins, quiero la skin angelical Esta semana estuvo el evento de la fantasía angelical Tu hermana angelical Y pues la verdad no me dieron nada Así que vamos a esperar que en este video Nos den algo Lo que sea Una uña angelical Solo con un pelo angelical Ya con eso Me quedo por bien servido Así que bueno, vamos a empezar Hola chicos Él Se los presento Es Bruno Bruno Vive de likes Y si Bruno No obtiene likes Morirá No es verdad Entonces chicos Denle like a este video Para que Bruno Pueda sobrevivir Un día más Sigamos con el video Ok chicos Lo primero que tienes que hacer Obviamente Es obtener tu código Tu código Es único Es para ti Y te estás preguntando ¿Cómo? Pues lo único que tienes que hacer Es irte a este video A la descripción Y verás aquí donde dice Códigos Julio Ahí tú le das Va a cargar la página Y vas a hacer Dos sencillas Cosas Pasos Habilidades Que es Obviamente Estar suscrito a este canal Y seguirme en mi cuenta de Instagram Muchos obviamente Están suscritos A este canal Y obviamente Muchos ya me siguen En mi cuenta de Instagram Aquí en mi canal Y aquí en mi cuenta de Instagram Ya que te cargue Pues te suscribes Y me sigues Ahí ando haciendo cosillas Una vez me sigues Perdón Te suscribes al canal Y me sigues en mi cuenta de Instagram Vas a bajar aquí Aquí hay cuatro links Cada link Tiene un código Diferente Así es Cada link Tiene un código diferente Por si no te funciona uno Tengas más posibilidades De que te funcionen Lo bueno de esto Es que por ejemplo Si yo entro A el primer link Y bajo Donde está el código Este código No te va a parecer Igual O sea Si tú ahorita Entras Y canjeas un código No va a ser el mismo Que este Esto lo hacemos Porque había gente Que de repente Los vendía Eso es Me llenero Y dijimos No bro Vamos a hacerlo Muy al azar Para que gente Toque todos los códigos Y puedan canjearlos Entonces bueno Ahora lo que tienes que hacer Es irte a tu celular Yo lo voy a hacer En mi celular Y canjear el código Para que nos lleguen Las recompensas A nuestra cuenta De Instagram Ya sea De payfaya Ok chicos Como ven Ya estamos en mi cuenta Ya estamos logueados En el Rewire Redemption site Aquí es donde tienes Que canjear el código Esta página Ya se la saben Poner Rewire Redemption site Entras Te logueas Yo ya estoy logueado Hello loful Región US Ahora tengo que poner El código Aquí Y canjearlo Fácil Sencillo Simple Ok chicos Como ven Ya aquí está el código Ya nada más Compruebo que si lo haya puesto Correcto Todo correcto Todo cool Y le damos aquí Y le damos aquí en confirmar Esperamos a que cargue Y listo Ya cuando nos sale esto Significa que ya Tienes tus recompensas Esperándote en tu cuenta En realidad no Tienes que esperar Unos 5 o 10 minutos A que te lleguen Pero mínimo Ya sabemos Que lo único que tenemos que hacer Es esperar Esa pestaña angelical Esa uña angelical Vamos a ver Que nos toca 15 minutos más tarde Chicos El momento de la verdad Ha llegado Ya estamos en nuestra cuentita De Free Fire Ya estamos grabando Nuestra cuentita De Free Fire Esa nueva pantalla De carga God Godiana 100% Ya no puedo entrar Tenera por favor La verdad Esta pantalla de carga Me agrada Me gusta Antes que todo Como buen ritual Para que nos toque algo bueno Escuchamos primero El típico balas Agradecido Santo Dios Vamos a bajarle tampoco Porque no nos queremos quedar Sordos No nos vas a poner Los comer Ok chicos Momento de la verdad El momento en el cual Te pido Que te suscribas a este canal Un likecito Solo te pido eso Esperamos a que lo hagas Ok ya lo hiciste Garena Hoy Nos regala Algo angelical Garena Eres grande Sé que te pedí Una cosa angelical Y nos regalaste Tres Padre Tres Ok chicos Esto es lo más hermoso Que verás En tu año No solo Una cosa angelical No solo Dos cosas angelicales Tres cosas angelicales Y tú quejándote Y tú quejándote Vamos a Obtener esto Antes Tengo que ir por la cámara Y bueno chicos Ahí está el video Sorprendidos Yo Sí la verdad Creo que Nunca nos habían regalado Algo angelical A menos de los pantalones Nuevos angelicales Que la verdad Pero esto Esto es otra cosa Ok les voy a decir algo Y esto Es la verdad Muchos me dicen Hey bro Yo canje el código Pero no me dieron Esto O no me dieron Esto Los códigos Funcionan un poco Random La verdad es que Las recompensas Te pueden tocar Diamantes Que tampoco Puedes quitar Te pueden tocar Esta hermosura Te pueden tocar Caja de armas Te pueden tocar Muchas cosas Y la verdad Si a alguien más Le tocan Unos Pantalones angelicales Lo que sea angelical De mi bolsillo Yo pongo otro O sea Con que alguien me mande Hey bro Me salió algo angelical Le regalamos a alguien más Algo angelical Así Así Ya Por favor Bro Así que nada chicos Espero les haya gustado este video Like por suscríbete Yo soy Carlos Desde aquí está un saludo Y nos vemos en otra Adiós Tengo un espíritu Un espíritu Que me guía Hasta casa Hace tiempo Que no sé de mí Hace tiempo Que no sé qué pasa Tengo un espíritu Que me guía Hasta casa Tengo un espíritu Tengo un espíritu Tengo un espíritu